Limpiar todo resto de grasitud o suciedad, trapeando con disolvente sin terraz. Para eliminar restos de taninos o excedentes de resinas, lavar con un trapo embebido en tíner. Restos de cal o cemento podrán eliminarse con mayor facilidad, tratando la superficie con una solución. Al 20% de ácido muriático en agua. Luego, enjuagar. Si el barniz anterior está en buen estado, trapear la superficie con disolvente sin terraz para desengrasarla. Luego lijar suavemente con lija fina en el sentido de las vetas para matar el brillo y mejorar el mordiente. Eliminar el polvillo resultante, volviendo a trapear con sin terraz. En el caso de que el barniz anterior se encuentre quemado, cuarteado, en proceso de pelamiento y la madera presente las típicas manchas o decoloraciones causadas por la presencia de hongos y humedad, es conveniente eliminar totalmente el barniz mediante el uso de Remoplast removedor gel, aplicándolo con pincel. Dejar actuar unos minutos y retirar el barniz con espátula, viruta fina o cualquier otro elemento, cuidando de no dañar la madera. Luego enjuagar abundantemente con agua o solventes. No deben quedar restos del removedor, ya que demorarían el secado de los futuros barnices. Manchas y decoloraciones se eliminan tratando la superficie con una solución de sal de limón concentrada. Dejar actuar un par de horas y enjuagar abundantemente cepillando la superficie. De esta manera se obtendrá una superficie con color parejo. La sal de limón blanqueará la madera decolorándola. En manchas rebeldes repetir la aplicación de sal de limón. Tanto en maderas nuevas como en maderas donde se han eliminado los restos de barnices anteriores, dejando a la madera en estado natural, es conveniente la aplicación del impregnante ignífugo y del preservador Foresta, de manera de otorgarle una mayor protección frente al fuego o frente al ataque de microorganismos e insectos. Impregnante ignífugo. Producto de base acuosa, formulado especialmente para bajarle el grado de combustibilidad de la madera. Se lo aplica impregnando correctamente la superficie, por inmersión, rodillado, pincelado o pulverizado. Dejar secar y aplicar el preservador Foresta. Producto de base solvente adecuado para proteger de los insectos, microorganismos, larvas, etc. Aplicar tantas manos como resulten necesarias hasta lograr la mejor impregnación. Ambos productos se utilizan sin diluir. Dejar secar adecuadamente. En maderas nuevas o absorbentes, aplicar una primera mano de barniz elegido a manera de barniceta, diluido en una relación 1 a 1 o 2 a 1 de barniz, y una de aguarrás dependiendo de la dureza de la madera, ya sea a pincel o soplete. Al pincelar, hacerlo siguiendo el sentido de las vetas de la madera. Dejar secar de 6 a 8 horas. Lijar luego con lija fina en el sentido de las vetas para eliminar asperezas y lograr una mejor nivelación y eliminar la pelusa de la madera. El polvillo resultante se elimina trapeando con cinta ras. Mezclar el barniz con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de viscosidad. Aplicar la primera mano de barniz a pincel, rodillo o soplete con la mínima dilución posible de manera de dejar mayor espesor. Dejar secar 8 horas en condiciones ambientales adecuadas. Luego lijar suavemente con lija fina en sentido de las vetas para eliminar impurezas y mejorar el mordiente. El polvillo resultante se elimina trapeando con cinta ras. Aplicar dos o más manos para mejorar la protección, repitiendo el proceso. La aplicación de más manos de barniz prolongará la protección y duración de todo el trabajo de barnizado. Lea siempre detenidamente las instrucciones de los envases antes de comenzar el trabajo. Las maderas deben estar bien secas y estacionadas. Lije siempre en el sentido de las vetas de la madera. En caso de humedad, deje secar primero. Antes de barnizar, siempre remueva el contenido del envase para homogeneizar color y producto. Especialmente, si se trata de barnices mates y semimates. Durante la aplicación, evite que el polvo ambiente se deposite sobre la pintura. Antes de aplicar la segunda mano, debe limpiar la superficie con un trapo húmedo. Para lograr una mejor terminación, lije con lija muy fina entre manos. Si puede, redondee bordes filosos y aristas para que quede mayor cantidad de producto aplicado y, por ende, tener mayor protección. Cuando tenga que lijar, proteja sus ojos. Si barniza un interior, recuerde mantener siempre el ambiente bien ventilado. Cualquier salpicadura que se produzca durante el barnizado, elimínela inmediatamente con sin terraz. No tire los restos de barniz al desagüe. No coloque el barniz cerca del fuego encendido. Evite el contacto del barniz con la piel y ojos. Mantenga siempre el envase fuera del alcance de los niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!